Recordamos el hecho bochornoso protagonizado por la exponente urbana Denise Michel Tejada, mejor conocida como La Perversa, en esta ocasión en Puerto Plata. Bueno, nuevamente, pues esto fue motivo de muchas críticas en las redes sociales. Había estado apresada por el Ministerio Público en esta ciudad del norte, fueron dejados en libertad y posteriormente entonces realizaron un video en donde se disculpaban por esta actitud. Finalmente, más a la provincia de Puerto Plata, por lo que pasó el domingo 22, les exhortamos a que respeten el distanciamiento social. Esto del COVID no es un juego, ya nos enseñaron vía ley que se debe respetar el distanciamiento social. Entonces les exhortamos a que guarden el distanciamiento, el uso de mascarilla y su manito limpia. Quería decirles que nada, respeten el horario, el distanciamiento, todo, en verdad use su mascarilla. Y nada, solamente quería decirles eso con mucha disculpa al Ministerio.